Mierda, que hambre Ya, que le he vuelto a hablar, o sea, me dejó un visto ayer y yo le he vuelto a hablar hoy y me voy a dejar en visto y claro, yo me siento imbécil pero espérate porque ayer llego a la fiesta y estaba con los que me giró la cara es que ni siquiera a mi no se lo... Ay... Ay, que fantasma... Ay... 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 Ay...